Bueno, tira todo, ¿no? Tironea todo. Si no está mal hecho, son Julio Boca. O sea, tienen que tironear todo. Eso es lo que les pedí que buscaran ayer. ¿Qué diferencia les puedo marcar en qué te vel en su entrenamiento? Si ustedes ya vienen del mundo de la fuerza, tenés que fijarte, bueno, a ver qué me puede dar de diferente a lo que ya estoy haciendo. Bueno, esto es lo que te puede dar de diferente a lo que ya estás haciendo. Y si no venís del mundo de la fuerza, la fuerza es, de alguna manera, meterte en el mundo de la fuerza a través también de la movilidad, de la estabilidad, de otros elementos. Lo que vamos a hacer ahora, acérquense un poco así lo aprovechan. Vamos a hacer al revés. Voy a mostrar los cinco pasos que quedan. Primero lo vamos a ver en el manual con todo lo que hay y después los muestro y después lo hacen. ¿Me lo toman para hacer algo diferente? ¿Sí? Me dicen que sí, pero se quedan todos sentados en el mismo lugar y no van a ver nada. Bueno, este es el manual, el segundo manual. Recuerden que en la página tienen el que es... Ah, yo no quiero comprar el segundo manual. Claro, ¿me hacés venir al curso para comprar el segundo manual? Bueno, no. Mirá qué desastre que hiciste. Te vi. Agua. Agua. ¿Me hacés venir para comprar el segundo manual? No, podés venir al segundo curso, que te entrego el segundo manual con el segundo curso también. Bien, o si no, podés bajarte el extracto de levantada turca y fin, ¿o no? Acá no se obliga a nadie. Podés hacer lo que quieras. Bien, en el segundo manual o en el manual de levantada turca, que es el extracto de levantada turca de este manual, bueno, ahí tiene el póster, ¿sí? Que tiene un par de frases, un par de... Todas las síntesis que estuvimos viendo de la levantada turca, que detecta problemas, que los corrige, que los potencia, las cualidades. Que es una trilogía de palabras ganadora, ¿no? No, porque esto detecta, corrige y potencia. Y vos, chao. Detectar, corregir y potenciar. Es medio robado, Ariel Cousero, pero viene bien, ¿sí? Bueno, importancia fundamental del TGU, que estabiliza, que te da más felicidad, etcétera, todo lo que hablamos. Algunas fotos bastante antiguas. El concepto de levantada turca como plancha, como plancha multiplanar. Desde acá, ya te das cuenta, che, esto hay que hacerlo lento para que funcione. ¿Está? Es como si viene tu coach, tu coach, tu co-coch, no co-ch, como dicen algunos. Como si viene tu coach y te dice, che, mirá, se me ocurrió un encadenado de planchas que está buenísimo. Quedate ocho segundos en cada plancha mínimo para que tenga sentido. Vos vas y lo haces todo a los pedos y no va a funcionar. Te tenés que quedar un poquito, el tiempo necesario para que se estabilice. Ahí hay un poco de la historia, que ya les estoy hablando de la historia. Lo van a encontrar. Los primeros registros yo los encontré para 1900, 1910. Ya hay primeros registros. Tenés algunas fotos del señor Klein acá haciendo. Que fíjense, hace casi todo igual, pero con la versión de plancha lateral que está buenísima. Que es muy picante esta versión de plancha lateral. Después van a ver que hay otras versiones. Para la década del 50 y 60, la levantada turca incluso eran publicidades de revistas, de entrenamiento. Cuando todavía se seguía trabajando con peso libre, se hacía bastante el get up o levantamiento. Bueno, primera postura. posición de rol desde la posición lateral, de frente de costado, postura de inicio, miembro inferior en diagonal, etc. El press. No hay mucho que decir del press. Incluso, este press lo vas a hacer con dos ayudados, asistido con el otro brazo, porque la levantada turca te permite levantar más carga que con la que levantás el press. Entonces, un buen asistido para mejorar el press es hacer levantada turca con más carga que con la que haces press. ¿Me siguieron? Y el press este horizontal lo haces con ambas. O sea, te podés poner mucha más carga en la levantada turca que la que te podés poner en un press estricto. Y de esa manera e indirectamente vas mejorando modelos o elementos de movilidad, estabilidad que necesita el press para ir asistiendote para un press más pesado. ¿Se entendió lo que quise decir? Che, no, con 24 no puedo hacer press. Bueno, hacé levantada turca con 24. Y vas mejorando elementos del press no el press en sí, pero sí algunos elementos que después te van a mejorar el press. Bueno, esta es la postura de empuje lateral, la más complicada de hacer, que es la que vimos apoyada sobre el codo. Y luego la postura de sentado, que tiene que estar lo más vertical posible. Que es muy difícil, ya lo han comprobado. Quedás todo doblado, vas a tener que flexionar la rodilla probablemente. A partir de la quinta postura, ¿qué hago? Sobre ese apoyo, sobre ese apoyo, y sobre esta mano, y sobre este pie, empujando, no dejen el pie bobo, muerto, como un flan, lo necesitan para empujar. ¿Sí? Si no, pónganse a patear puertas con el pie así todo doblado, o hacer prensa con los pies todos doblados. O sea, pongan las patas como para empujar, como la gente, van a armar el empuje de cadera, ¿sí? Que va a ser más dominante de un lado que del otro. Va a ser más dominante del lado que tenés flexionada la cadera, para extenderla, que del lado que ya la tenés extendida. Les va a quedar como en diagonal la figura. Ahora lo vamos a ver. Abajo tenés un empuje de cadera, arriba tenés una plancha lateral. ¿Sí? Luego vas a levantar el pie, muy lento lo vas a hacer esto. Después yo lo voy a mostrar lento para que me crean, porque no me van a creer. Vas a levantar el pie muy lento y vas a hacer la transición del pie sobre lo que se denomina lateralización cruzada. ¿Por qué lateralización cruzada? Pues estás haciendo una plancha lateral pura, muy violenta. Ahí, una plancha lateral sobre apoyos cruzados. Apoyado sobre derecha o de la izquierda. Le estás agregando un patrón antirrotacional grosso, porque la pesa quiere rotarte todo el tiempo. Luego, en una diagonal que vas a trazar, que ahora lo voy a decir, no se va a entender nada, pero en una diagonal que vas a trazar entre el pie de apoyo y la mano de apoyo, en la mitad de esa diagonal de entre el pie de apoyo y la mano de apoyo, ahí, en el punto medio, ahí vas a apoyar la rodilla. Me fui de mambo. Ahí vas a apoyar la rodilla. Ahora voy a mostrar y va a quedar más claro. Y vas a tener otra postura lateral. Es un gran combinado, en verdad, de planchas laterales, de anti-inclinaciones y anti-rotaciones. Y desde esa postura te vas a incorporar a la estocada, a la que el tipo no podía empujar 5 kilos porque no podía estabilizar la pelvis. Desde esa postura vas a empujar con el pie de atrás, vas a ir para arriba en diagonal y te vas a incorporar a nuestros 6 puntos de corrección de la posición over head. ¿Se acuerdan? Codo extendido, bla, bla, bla. Desde esta postura, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer todo la negativa de la levantada turca. Porque si no, te estás perdiendo un montonazo de entrenamiento mientras los músculos se estiran. ¿Se entiende? Decimos que para arriba haces el concéntrico, para abajo haces todo el excéntrico. Si no, es como hacer una dominada y saltar de la barra y no hacer la bajada. ¿Se entienden? Te haces la elevación y toda la bajada. No como en esos videos truchos de YouTube de los tipos que suben y la cámara se corta y bueno, fin. Hice los 10 puntos para arriba pero no los 10 para abajo. Vas a hacer los 10 para arriba y los 10 para abajo. ¿Se entendió?